Oye, corta esos males La doliente ansiedad que me fatiga Mira, yo, yo te idolatro Aun cuando tu desprecio me castiga Cuando la escarcha pinte su dolor Cuando ya estés cansada de sufrir Yo tengo un corazón para quererte El nido donde tú puedas vivir Blanco te van de tul a guardar Tu exquisito abandono de mujer Yo te sabré querer Yo, yo te sabré adorar Y yo haré palpitar Todo tu ser No, yo te sabré adorar Blanco te van de tul a guardar Tu exquisito abandono de mujer Yo te sabré querer Yo, yo te sabré adorar Y yo haré palpitar Todo tu ser